¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Arra Cabana Motor. Hoy vamos a cambiar las bombillas de la matrícula de un Gol GTI Caja 5 del 2008. Como veis, las bombillas de la matrícula van aquí metidas. Yo ya las tengo quitadas. ¿Cómo se quita? Bueno, está la bombilla que yo he comprado. Esta es la que voy a poner de LED. Y esta es la que llevaba. ¿Cómo se quita? Simplemente lleva estos dos tornillitos y ya está. Lleva esos dos tornillitos ahí, tiráis de ellos hacia afuera, le cambiáis la bombillita a la que queráis o la misma y ya está. La volvéis a poner con dos tornillitos, son de estrella. Y lo ponéis. Yo ya las voy a cambiar, las voy a poner en LED que quedan así para mi gusto más modernito. Y pues nada más. Muy fácil, en dos minutos tenéis la bombilla cambiada. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos, espero que os haya gustado. Y nada, cualquier cosita lo comentáis. ¿Vale? Esta es la bombilla que yo he puesto.